Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda charla de la tarde en el salón de grados. Corre a cargo de Imagineware. Ha venido a darla a Fernando Cortés de la asociación Imagineware. Y bueno, charla Kinetizate. Ya habéis visto lo que nos ha montado aquí. Se ha traído su Kinet, su portátil. Y bueno, os dejo con él y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, pues como ya ha comentado él, soy Fernando Cortés de la asociación Imagineware de la universidad. Soy coordinador de la asociación aquí en Leganés y coordinador del Donet Club que lleva charlas de tecnología Microsoft aquí en Leganés, dentro de la asociación. Vamos a comenzar con Kinetizate. Lo primero, gracias a todos por haber venido. Aquí tenéis un poco mi Twitter, mi blog, Imagineware, Donet Club. Yo soy Microsoft Student Partner dentro de la universidad y por eso yo llevo este tipo de charlas dentro de la asociación. Vamos a comenzar viendo qué es necesario para desarrollar con Kinet. Lo primero, Visual Studio 2010 o superior. A continuación, el SDK de Kinet. Y requisitos hardware, 2 GB de RAM, Dual Core a 266, USB 2.0 y Kinet. Kinet ya sea ETX Box o Kinet for Windows. La diferencia viene en que Microsoft nos comenta que hay ciertas funcionalidades del SDK que en el de Xbox no nos aseguran que funcione. Yo uso el de Xbox 360 porque es más barato, ronda unos 100 euros ahora mismo, creo, cuando yo me lo compré. Y el Kinet for Windows la última vez que miré estaba en unos 250 euros. Vamos a pasar a ver el guión de la charla. Vamos a comenzar viendo cómo es el sensor, cómo fue la historia del SDK. Pasaremos a ver cámara a color. A continuación, veremos el sensor de profundidad. Después, la detección del esqueletón. Después, face tracking y el tema de reconocimiento de audio. Bien, comenzamos con el sensor. El sensor es bastante sencillo. Tiene una cámara, dos sensores de infrarrojos, uno que emite, otro que recibe. Cuatro micrófonos direccionales y motorizado hacia arriba y hacia abajo. Son 27 grados arriba, 27 grados abajo. Hacia los lados no. Bueno, pues el Kinet, ¿sabéis que salió para Xbox 360? ¿Cuántos tenéis Xbox? ¿Pocos? ¿Y Kinet? Bueno, más. ¿Sabéis programar en Csarp? ¿Cuántos? Bueno, ¿y sabéis Java? Sí, pues si sabéis Java vais a comprender perfectamente los códigos. No va a haber mucha dificultad. Entonces, el sensor salió para Xbox 360 hace un año y pico. Y según salió a la venta, se produjo un concurso para hackear los drivers del Kinet y poder utilizarlo en el ordenador. Tardaron muy poco en hackearlos y rápidamente la gente comenzó a hacer aplicaciones. Microsoft vio que era una buena idea y que su sensor podía valer para algo más de lo que ellos lo habían planificado, que era como mando de la consola. Entonces, al cabo de un tiempo, sacaron la primera versión del SDK con una serie de funcionalidades. Pasados los meses, sacaron la versión 1.5 aprovechando la salida del Kinet for Windows, en el que añadieron un poco de funcionalidad. A continuación, sacaron la 1.6, la cual lleva mejoras para, al tener varios sensores conectados, que detecte mejor a la persona, porque hasta la 1.5 teníamos que coordinar nosotros los sensores, nos dice la orientación del sensor y además funciona en máquinas virtuales como Hyper-V. Hasta entonces, no funcionaba en máquinas virtuales. Todos los ejemplos que tengo están con la versión 1.5, con la versión 1.6 funciona perfectamente el código. No hay que hacer ningún cambio. A continuación, vamos a comenzar por la cámara, la cámara a color. Aquí tenemos sus resoluciones. Las resoluciones no son muy buenas, debido a que estaba pensado originalmente para la consola. Entonces, en la consola no necesitamos tanto detalle. Lo que importa es todo nuestro cuerpo, cómo lo movemos. Por eso vemos que la cámara a color, su mejor resolución, solo da 12 frames por segundo, mientras que la más comúnmente utilizada es la que da 30, que es 640x480. El sensor de profundidad tiene esas tres resoluciones que vemos ahí, pero originalmente solo tenía hasta 320x240. A partir de la versión 1.5 se amplía a 640x480. Vamos a comenzar hablando primero del primer ejemplo que vamos a ver, que es cómo obtener la cámara. Ahora, primero os cuento aquí un poco, vemos el ejemplo y vemos un poco de código. Vamos a ver, lo primero que debemos saber es que hay que arrancar el Kinect, hay que habilitar el stream de color. Importante suscribirse al evento AllFramesReady o ColorFramesReady. La diferencia es que el evento AllFramesReady se llama cuando están todos los frames de los streams que tenemos abiertos. Es decir, esperará al frame de color, al de profundidad y al del esqueleto. Mientras que cada uno, independientemente, solo esperamos a lo que estamos buscando. A veces, si yo quiero tenerlo todo coordinado, es bueno el AllFramesReady, pero si lo quiero llevar cada uno por su lado, quizá sea mejor cada uno independientemente, porque el algoritmo, a lo mejor, de detección del esqueleto, me bloquea durante un segundo la cámara. A continuación, lo que vamos a manejar en este evento es un objeto de la clase ImagenFrame donde tenemos esta serie de datos. Vamos a comenzar con el ejemplo. Arrancamos Visual Studio, yo lo estoy usando con Visual Studio 2012 y lo podéis hacer con el 2010. En la página de TestFest está subido ya una serie de demos de código y están compiladas para el 2010. También funcionan en el 2012. A lo mejor, si la compilo en 2012, en 2010 no funcionaría. Vamos a arrancar con el primer ejemplo. Mi portátil ya tiene unos añitos, a ver si renuevo. En este ejemplo, lo único que vamos a hacer es mostrar la cámara. Y bueno, una cosa que quería decir antes, que es bastante importante, es cuando se cierre el programa o la ventana con la que estemos gestionando el Kinect, hay que cerrarlo. Si no lo cerramos, Kinect sigue encendido. Entonces, cuando intentemos acceder a él desde otra aplicación, no vamos a ser capaces. Es bastante importante. Vamos a ver, primero el ejemplo. Está compilando. Y es la cámara. Podemos ver, bastante sencillo. Una ventana muy normal. Aparezco aquí. Y vamos a irnos un poco al código. Vamos a verlo bastante por encima. Los proyectos son de tipo WPF. Son los más sencillos para gestionar con Kinect. Y el lenguaje de diseñado es XAML. XAML vemos. Y aquí dentro tenemos clase.cs, las referencias de nuestro proyecto. Y es importante tener la referencia del Kinect. Aquí podemos ver, no sé si nos deja ver la versión, versión 1.5. El diseño es bastante sencillo. Es simplemente la ventana principal que se nos proporciona. Y dentro tenemos un objeto, un control de tipo imagen. Llamado imagen Kinect 640x480. Y vamos a ver el código. Aquí en el código tenemos la carga de la ventana y la primera opción que vamos a ver para detectar el Kinect. Esta no es la opción más correcta, pero se ve mucho en ejemplos de Internet. Entonces, de esta forma, lo único que estamos haciendo es accedemos a la colección que tenemos de Kinects y vemos si tenemos alguno. Una vez que vemos que tenemos alguno, cogemos el primero. El primero, a continuación, habilitamos, a este Kinect le habilitamos el color stream con el formato deseado. Resolución 640x480 a 30 FPS. Como veis, el código es bastante sencillo, dado que yo digo color image format y a continuación la variable se ve bastante claro qué es lo que estamos haciendo. A continuación nos suscribimos al evento, es decir, este método que estará definido más abajo va a ser quien maneje el evento. Y a continuación iniciamos Kinect. Una vez iniciado Kinect, vamos a ver qué es lo que haría la gestión del evento y vemos que lo que hace es abre el frame, lo asignamos a esta variable que es de tipo imagen frame. También en cesar podemos evitar poner qué tipo de variable es y él automáticamente induce el tipo. Escribimos var y él solo ya sabe qué tipo de objeto va a ser. Comprobamos que no haya venido a nul, si ha venido a nul no hacemos nada y a continuación cargamos en un array de bytes el contenido de nuestro frame de color. Por último, lo único que hacemos es, sobre la imagen que teníamos en el diseño, imagen Kinect, se instancia automáticamente aquí y la podemos utilizar como un objeto. A continuación lo que le decimos es que la imagen que nosotros queremos es un bitmap creado con los pixels que hemos obtenido del color frame. Y ya está. Y por último, cerrar Kinect. El ejemplo es bastante sencillo, así es que vamos a continuar con lo siguiente que es el sensor de profundidad. El sensor de profundidad, a diferencia del sensor de color, no tenemos un array de bytes directamente, sino que tenemos un array de sort en el cual, mediante una serie de máscaras, podemos obtener la distancia real y además podemos obtener el usuario, a menudo se le llama player, jugador. Para obtener el jugador es importante tener habilitado el stream, aparte de profundidad, del esqueletón. O sea, ahora mismo lo comento y más adelante vemos lo que hace el esqueletón. Y con esto ya tenemos nuestro sensor de profundidad. Vamos a ver la siguiente demo de código. Y las diferentes maneras que tenemos de pintarlo, porque el sensor de profundidad, obviamente, lo que vamos a pintar es en función de la distancia, va a tener una serie de color u otro. Ya está abierto y lo que voy a cambiar, esto viene después. Compilamos y ejecutamos. Podemos ver como en función de la intensidad, digamos, van cambiando los colores. Yo no le tengo puesta ninguna escala y personas que al hacer este ejemplo le ponen escala en función de cuanto más cerca, más lejos. Ahora mismo no está pintando ninguna persona, es decir, es como si no tuviésemos ninguna detección. Vamos a ver ahora otra forma de pintarlo para que cuando me detecte a mí, me pinte de un color. Al pintar de un color, luego analizamos el código. Efectivamente, cuando me ha detectado a mí, me ha puesto de color rojo. Si alguien quiere venir para ver, alguien quiere salir y vemos los diferentes colores, porque podemos detectar hasta seis personas. A ver si aquí tenemos espacio. Y él es azul. ¿Del Barça? Del Barça. Y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, Kinect, con el tema de los cruces, yo desaparezco y al volver tengo otro color. Es decir, él tiene en cuenta como si yo me hubiese ido de la pantalla y al volver me asigna un ID diferente, debido a que no sabe que soy yo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar lo que queramos. Los cruces son malos. Los cruces tienen problemas. Entonces, con el SDK viene una guía de desarrollo de cómo deberíamos desarrollar nuestras interfaces para hacerlas mucho más sencillas al usuario y evitar este tipo de problema. O evitar ciertos movimientos que no son naturales. Por ejemplo, tener todo el día las manos en alto en una aplicación para una oficina, pues acabaría cansando estar ocho horas haciendo así y moviéndolo. Entonces, hay que saber identificar muy bien el tipo de aplicaciones que nos pueden servir para Kinect. Sí, esto es porque Kinect está preparado para los juegos, sobre todo, y para vernos como si fuese un espejo. Entonces, en teoría, yo tendría que estar frente a la pantalla y al levantar esta mano ver que mi mano se ha levantado de este lado. ¿Cuál es el número máximo de IDES? ¿De IDES? No lo sé. A la vez, en la pantalla, este son seis. El Kinect for Windows no te lo sé decir exactamente. O sea, porque no lo tengo, no lo he probado y siempre dicen, la teoría es tal, pero luego ponte tú a más de seis personas delante del Kinect en un sitio que pan. Vamos a ver el código. Primero vamos a ver la primera forma que vimos de pintarlo. Y, bueno, antes que nada, la otra forma de obtener el sensor. Esta es una forma mejor que la anterior. Aquí lo que hacemos es recorrer la colección de Kinect que tenemos conectados y ver si el estado es conectado. Porque Kinect necesita USB y alimentación a la corriente. Si yo quito la alimentación a la corriente, en el otro ejemplo hubiese intentado abrir Kinect y no hubiese podido. De este modo, el estado no sería conectado. Por tanto, no obtendríamos ningún Kinect. Una vez que encontramos un sensor, un sensor potencial, lo asignamos y salimos. Igual que antes, habilitamos el string de profundidad, resolución. Habilitamos el esqueletón para ver lo que hemos visto de los jugadores. Y aquí esto es el tamaño de los array que vamos a tener. Iniciamos Kinect y nos suscribimos al evento. A continuación en el evento, igual que antes, abrimos el frame, comprobamos que no esté nulo, copiamos en un array de sort, en este caso. Creamos el mapa de bits vacío de un tipo especial llamado writeable bitmap y a continuación lo que hacemos es recorrer todas las posiciones de este array y obtener la profundidad. En función de la profundidad, hallamos una variable llamada intensidad y vamos asignando a un array de bytes cada una de las posiciones. Es decir, el RGB es rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul. Y por último, el índice aumenta una posición debido a que también existe alfa, que es transparencia. En este caso no queremos nada de transparencia. El otro método para pintarlo es este. Definimos primero tres tipos de variables, que es demasiado cerca, demasiado lejos y desconocido. A estos les asignaremos, tienen unos valores por defecto en la distancia, que son negativos. Entonces ya tenemos estos valores, los guardamos y lo único que vamos a hacer es pintarlos de un color diferente para saber que eso no sabemos lo que es, no sabemos dónde está o muy cerca, muy lejos. A continuación lo que hacemos es, igual que antes, recorrer el depth frame y aquí obtenemos el jugador y la distancia. A continuación, igual, demasiado lejos, demasiado cerca, le asignamos unos colores predefinidos. Y por último, si hemos detectado un jugador o no, lo que se hace es pintar la intensidad al igual que antes, con una diferencia de que aquí tenemos una máscara de color, entonces en función del jugador. Por eso cambian los colores, entonces aquí el tema de pintar la máscara, yo no soy muy dado al tema de animaciones, colores, etc. Entonces no sé muy bien explicar exactamente cómo funciona para poner el color que nosotros deseamos. Yo he visto las máscaras y he dicho, pues se lo asignamos a la intensidad y funciona. A continuación, ya comenzamos con la parte interesante que es el esqueleto. El esqueleto tiene una serie de joints que se llaman, que serían las articulaciones, cada uno de los puntos que vemos. Y a partir de la versión 1.5 tenemos dos diferentes, el sentado y de pie. De pie tenemos 20 joints, sentado son 10. Lo único que pasa es que a partir del cuello para abajo no nos da ninguna información. Entonces vamos a ver qué es para dibujar el esqueletón. El esqueletón, los joints que tiene, vienen expresados en coordenadas x, y y z en metros. El esqueletón como tal también tenemos las mismas coordenadas x, y y z. No tenemos por qué irnos a un joint en particular como puede ser la mano, el codo, etc. También podemos realizar reducciones de ruido. El ruido es que yo puedo estar en una aplicación con la mano, y en algunos casos puede pegar ciertos saltos debido a que no está detectando correctamente el 100% del tiempo la mano. La reducción de ruido perderíamos latencia, pero a cambio ganaríamos precisión. Bueno, aquí el número de esqueletons que se detectan, dos Kinect de Xbox, cuatro Kinect for Windows. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo de los esqueletón, yo he cogido el que da Microsoft con el SDK, y lo único que le he cambiado es que le he agregado que se vea la cámara. Siempre tiene que dar algún fallo en el directo. Vamos a ver, tengo más. Si no os enseño el que viene con el SDK. Ejemplos. Aquí la diferencia es que no vamos a ver la cámara y vemos el esqueletón. Vemos además que, por ejemplo, estos puntos de aquí aparecen con las líneas diferentes. Eso es porque podemos tener los joints en un estado llamado inferido. Inferido es que no los está viendo, por ejemplo, cuando yo oculto la mano, y él supone dónde van a estar. Entonces, puede resultarnos interesante saber dónde cree él que están o no. Por ello cambian de estado. Vemos que hay algunos saltos, ves, eso es el tema de reducción de ruido, etc. Y aquí abajo además tenemos una serie de marcadores que nos dicen si además tenemos un joint fuera de la imagen. Es decir, fuera de lo que nosotros somos capaces de ver. Luego, para coordinarlo, como iba a ponerlo, con la imagen de la cámara hay que mapear los puntos. Es decir, hay que hacer la coincidencia de los puntos del esqueletón con los de la imagen. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Face tracking. El face tracking, este sí que os digo que con Xbox 360 funciona, pero al no tener el modo cercano va a funcionar bastante mal. Porque me tengo que alejar bastante. Entonces, de este sí que el ejemplo que voy a coger es directamente el que nos dan con el SDK en lugar de haber hecho uno yo mismo. Entonces, lo primero, hay que decir también que face tracking no es reconocimiento facial. Es al igual que con el esqueletón nos da una serie de puntos de la cara. Nos da alrededor de 80, un poco más. Vamos a ver. Lo tengo aquí. Este es. Ahora mismo. Vemos como me pone una malla alrededor de la cara en la que me está detectando una serie de... Bueno, tiene una serie de puntos en los que alrededor me va diciendo las cejas, la posición de la boca, etc. Hay otro ejemplo, aquí, del face tracking, en el que juntándolo con la... Este es. Vemos como intenta el muñeco, intenta imitar mis gestos de la cara. Es un ejemplo un tanto con el Kinect for Windows, como puedo estar más cerca, es capaz de reconocerme mejor. A continuación, vamos a ver el audio, el tema del reconocimiento de voz, porque Kinect, al tener los micrófonos, nos puede servir de entrada de audio. El interés es mínimo, que sea un micrófono. Entonces, por eso tenemos a Speech Recognition. De este modo, nos va a resultar más sencillo responder a una serie de órdenes. En el ejemplo que voy a poner, es una gramática en la que tiene definida una serie de instrucciones y de detecciones de voz para cada instrucción. Y hay una tortuga que va siguiendo las instrucciones. Vamos a... A ver... Y ahora vamos a comprobar si el fallo era... Sí, ahora sí funciona. Vemos la tortuga. Y adelante. Adelante. Atrás. Izquierda. Adelante. Adelante. Atrás. ¿Puedes oírme? Vemos que el Kinect se mueve, hace como que dice que sí. Abrir calculadora. Y abre la calculadora. Antes tenía puesto para que se escuchase un audio con el de puedes oírme, pero... El audio se ve que... Vamos a ver el archivo de la gramática. La gramática tenemos en la orden adelante, orden atrás, izquierda, derecha, calculadora, escuchar. Y aquí tenemos lo que él está esperando oír para reconocer esta orden. Por ejemplo, izquierda, yo le tengo puesto girar izquierda o decir solo izquierda. Es decir, si hay una serie de palabras en el que nosotros, de acciones que nosotros queremos que se pueden decir con varias palabras, podemos indicarlo aquí. Vamos a ver, además, que en este ejemplo, lo primero que se hace es buscar el reconocedor. En este caso, yo he cogido el que está en español de España. Tenemos diferentes idiomas. El español de España hay que instalarlo. Por defecto, solo tenemos el de inglés. En la página de descarga del SDK viene. Entonces, a continuación, una vez que lo hemos obtenido, los eventos que debemos controlar son speech-recognized y speech-rejected. Es decir, cuando ha aceptado una palabra y cuando la ha rechazado, además de habilitar el stream de audio. Vamos a ir al evento. En el que vemos cómo puedes reconocer adelante y atrás y dentro de cada uno tenemos lo que hace. Mover la tortuga, saludar, etc. La parte más teórica de la charla termina aquí. Entonces, a continuación, van a ser unos ejemplos bastante sencillos con los fundamentos que hemos visto. Y ya está. Es decir, aquí tenemos enlaces. Visual Studio, versión Express. Está puesta la 2010. La versión Express es la gratuita. Descargas de Kinet, un SDK, Learning, un Toolkit y Toolbox que nos ayudan con métodos ya creados. Una serie de ejemplos. XNA que nos ayuda para temas de juegos. Y por último, si somos alumnos de la Carlos III, donde pone un C3M, tenemos para descarga de material con licencias de Microsoft. Y arriba, si no somos alumnos de Carla Carlos III, somos alumnos de otro sitio, si queremos descargar programas de licencia en el que ellos nos dan unas licencias, como puede ser de Visual Studio, etc. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que teníamos puesto ayer en el stand de la asociación. que es este. En este ejemplo, bastante sencillo, en base al esqueletón, joints de las manos, de la cabeza. Me pone la cara y los brazos de Julio. Este ejemplo lo que tiene es que, como estaba puesto en el stand, tiene una forma de reconocer el único esqueleto, o sea, el que está más cerca. Si hay alguien por detrás, se le dice a Kinet que se olvide de ese. Es decir, él tiene un parámetro en el que se le especifica si nosotros vamos a tener un método con el que seleccionar los esqueletos o va a ser automáticamente. Además, la aplicación, pues bueno, tenía aquí que tú escribes tu cuenta de Twitter y hacemos un tuit mencionándote. Y bueno, vamos además para el tema, esta Kinet Studio que se descarga con el SDK, que nos ayuda a probar nuestras aplicaciones y no tener que estar todo el día levantándonos. Nos dice a dónde queremos, digamos, conectarnos, a qué proceso que está utilizando Kinet. Yo, por ejemplo, puedo grabarme. Ahora mismo aquí, yo grabo esto, a continuación paro y al darle, yo no necesito levantarme y aparece. Entonces, esto nos viene muy bien para probar nuestras aplicaciones porque en la versión 1.0 había que estar levantándose, sentándose, levantándose, sentándose. Entonces, por ejemplo, puedo poner un bucle y está constantemente ejecutando una y otra vez lo mismo. No quiero grabarlo. Vamos a ver otro que tiene que ver con el esqueletón. Bueno, como aquí sí, este es. Es un radar, es decir, en función de la posición del esqueletón nos situará un ledado. En función, efectivamente, y ahí aparezco en función de dónde estoy. Más cerca, más lejos. Y, bueno, otro ejemplo interesante. Este, para pasar imágenes, a ver si me detecta. No, ha pasado lo mismo de antes. Pues nada, vamos a otro ejemplo. A ver si lo tengo por aquí. El ejemplo este de las diapositivas no era mío, así es que ahí no me echéis a mí. Ese lo da Microsoft. Hablar con ellos. Vamos aquí. Y voy a hacer una cosita. Vamos a lanzar misiles. Lo que voy a aprovechar rápidamente. Para cambiarle el ángulo y que me vea bien. En este ejemplo, no sé si he puesto bien él. No le ha molado. Hola. Pues nada, hoy le da por no. ¿Cuánto queda? Ahora no le da por cargar. Qué bien. El directo siempre tiene fallos. ¿Tenéis alguna pregunta mientras? Sí. Bueno, si hay alguna pregunta, pues la podéis ir haciendo mientras. No sé si habrá alguna pregunta por ahí. Bueno, parece que no. Bueno, parece que no. Voy a reivindicar esto. Venga, a ver si ahora hay suerte. No, ¿hay suerte? Pues nada. A ver si no, con un poco de suerte, si este sí funciona. Windows no es una plataforma. Si Windows no es compatible con esto, mal vamos. Bueno, pues después de esta serie de fallos, vamos a dejarlo aquí, porque esos serán los últimos ejemplos. En lanzamisiles tenéis un vídeo y todo en YouTube. Buscáis Kinect más lanzamisiles y se ve lo que debería de hacer. Que es que yo me pongo aquí, envía la señal al lanzamisiles y ya está. Claro, ¿cómo va a funcionar el lanzamisiles? Si conecto el ratón. No te pongas nervioso. Sí, te disparaba donde estés al principio. Por el tema de que las llamadas al lanzamisiles este son... Vete aquí y allí vas. No tiene... Para saber en qué ángulo te encuentras apuntando ahora mismo. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, me escribáis. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.